Oferta de lote urbano en venta, en Quillacollo, sobre Cali, Álamos. Cerca a Parada de Trophy 203. Con 3.000 metros cuadrados de superficie, con documentos al día. Los servicios básicos pasan por la puerta. Energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. Por la zona existe, proyecto para instalación de gas domiciliario. Cerca al terreno. Colegios, farmacias y mercados. Con excelente acceso a transporte público. El precio, 150.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.